Música Cuenta la leyenda que, cuando Zeus derrotó a Cronos, estableció las competiciones en la ciudad de Olimpia. Más allá del mito, se sabe que los Juegos Olímpicos se celebraron desde el año 776 a.C. y podían participar todos los hombres libres que hablaran griego. Algunas de las disciplinas incluían a la música, pues entonces el salto triple ocurría al tiempo que se tocaba una flauta doble. El jurado valoraba lo mismo el desempeño físico que la gracia al saltar. En las gradas, también había competencias entre los poetas para lanzar los mejores versos a los atletas. Uno de los participantes memorables de los Juegos Olímpicos fue Alejandro Magno, quien compitió en la carrera de coches de caballos. El premio de los campeones era una corona de olivo y ser inmortalizados en bronce o mármol para no olvidar su memoria. Después de 293 encuentros, el emperador romano Teodosio I canceló los Juegos en el año 393 d.C. por considerarlos culto pagano. A finales del siglo XIX vino una revaloración del desarrollo físico junto al intelectual. Pedagogos europeos retomaron elementos del espíritu clásico, entre ellos el francés Pierre de Coubertin, quien se inspiró en el modelo educativo de los colegios ingleses. Se acercó a los miembros del Congreso Atlético Internacional de París y les convenció crear el Comité Olímpico Internacional para reunir a los atletas amateurs del mundo en competencias que promovieran la paz. Así, el 6 de abril de 1896, se celebraron en Atenas los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, donde participaron 241 atletas, casi todos de países europeos. Fue en los Juegos Olímpicos de París de 1900 cuando las mujeres participaron en los torneos y la británica Charlotte Cooper fue la primera mujer en ganar una medalla jugando al tenis. Fue hasta Londres 2012 cuando todos los equipos participantes tuvieron al menos una mujer entre sus atletas.